En estos días vimos la imagen de un oficial del ejército de Colombia dando la mano, dándole la mano a miembros de la guerrilla de las FARC que se están desmovilizando y llegando a los campamentos donde supuestamente se van a reunir para luego entregar sus armas pero en ningún momento vimos a ningún oficial del ejército ni a ningún miembro de las FARC, de estos que quieren meterse en la política en Colombia dándole la mano a alguno de estos campesinos que quieren sustituir el cultivo de la coca pero a quienes el ejército en este momento les está erradicando a la fuerza sus cultivos es que lo que pasa en Colombia es muy sencillo nuestros campesinos que cultivan coca en Colombia, más de 60 mil familias muchos de ellos desplazados por la violencia muchos de ellos desplazados de zonas aptas para cultivos lícitos tuvieron que huir a zonas donde la tierra no les permite fácilmente cultivar otra cosa que no sea la coca no solamente porque estas tierras no son aptas para diversidad de cultivos sino porque el Estado colombiano en los últimos 50 años no ha ido a estos lugares con ayuda médica con colegios, con vías de acceso con ayuda comunitaria a los diferentes grupos que habitan en estas zonas tan inhóspitas que hay en nuestro país es que Colombia no es Texas, que es plano Colombia es un país con montañas, con valles, con cañones, con páramos tenemos todo tipo de climas y todo tipo de alturas diversidad de lugares en Colombia donde es muy difícil hacer carreteras no solamente por la topografía sino porque el Estado se ha gastado la plata en otras cosas muchos de estos campesinos y en especial estas 60 mil familias les toca cultivar la coca que es lo más fácil la coca se las compran en la puerta de la casa a 3 mil pesos del kilo las hojas de coca y con esa platica sostienen sus familias mandan sus hijos a estudiar a escuelas en muchos casos escuelas lejanas los niños tienen que caminar horas y horas con esta plata compran comida con esta plata compran ropa y ahora a pesar de este famoso famoso acuerdo entre el gobierno y las FARC que les dijeron a los campesinos que iban a sustituir con una ayuda especial estos cultivos de coca por otros por aguacate por cacao que se yo y lo que les están ofreciendo realmente no alcanza la plata que el gobierno les está ofreciendo no les alcanza para tomar esa decisión de dejar estos cultivos y sentirse seguros de que a un futuro cercano seis meses un año dos años van a poder empezar legalmente con un cultivo que lo puedan llevar por carreteras así sea pequeñas a lugares de acopio cultivos que puedan llegar a supermercados o que se puedan exportar pero al gobierno les dicen que erradiquen y que en seis meses un año ya se les va a arreglar la vida a estos campesinos que pasa que en Colombia no es como lo de Estados Unidos en Colombia por ejemplo el famoso Farm Bill esta ley del campo subsidia al campesino americano lo mismo que en Europa les subsidia a sus cultivos les subsidia a los abonos les ayuda a concretar negocios de exportación y negocios locales para que los campesinos en Colombia que más de 16 millones puedan cultivar y vivir cristianamente tranquilamente con sus familias en Colombia eso no ocurre en Colombia al campesino no se le subsidia no se le ayuda se le da unos préstamos a la loca que el campesino muchas veces sin estudio y menos estudio y conocimiento financiero malgasta este préstamo y con este préstamo va hasta la sepultura financiera y termina debiéndole a estos bancos y le quitan la tierra y les toca seguir cultivando es que ellos no saben hacer más que cultivar y obviamente tienen que cultivar algo que puedan vender porque el gobierno no les brinda otra forma de vivir es que el campesino colombiano que cultiva coca no madruga a cultivar la coca para que personas en Estados Unidos o en Europa se vuelvan adictos y se mueran o se vuelvan adictos y cometan actos de locura en el que pueda morir más gente el campesino no busca eso cuando el campesino es como las fábricas de munición en los Estados Unidos estos obreros no van a fabricar estas armas o estas estas balas porque quieren que con estas armas maten gente se suicide la gente y ocurran grandes masacres no estos campesinos colombianos que cultivan la coca lo hacen porque tienen que comer tienen que darle alimento a sus hijos y en ningún momento ellos lo hacen a propósito para que mueran personas en el mundo adictas a la cocaína señores este famoso plan piloto de Briceño que dicen ellos cuando lo iniciaron en julio del año pasado que de acuerdo a los resultados que dicen ellos fueron exitosos el campesino puede erradicar sus plantas de coca y en seis meses un año se le solucionan todos los problemas esto no tiene pruebas científicas no tiene pruebas técnicas de que esté funcionando y más aún con este famoso acuerdo como es que el ejército y el gobierno permite esto que vayan a la fuerza a quitarle los cultivos a la gente sin hacer la famosa sustitución tienen que haber papeles escritos de que fulanito sutanito se le ofreció la sustitución y no quiso antes de llegar a erradicar a la fuerza cosa que es muy indebida porque este famoso plan de Briceño plan piloto pero no sabemos dónde están los pilotos porque lo que está ocurriendo en este momento es indignante con lo que el ejército está haciendo en este momento quitándole el sustento a miles de familias colombianas el medellín estampo camisetas para negocios gorras overoles mux jeans estampo subsidia les sugiero las mías celular whatsapp 314-625-9904 correo electrónico santiago.gutierrez ve pequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia tenga una feliz noche damages a Starbucks en as